A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. En El Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa hemos tenido grandes invitados, grandes personas de la televisión, de la radio, de las comunicaciones, pero hoy día tengo un invitado que para mí es tremendamente especial, porque no solamente es una celebridad en el mundo de la televisión y la música, sino que además, mi amigo personal, Nico Nástil. Bienvenido al Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa, Nico. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, y estar aportando también que sea un dedito de arena y El Mundo de la Voz. Un granote de arena, una roca, una roca. Para las personas que no te conocen, Nicolás, sí, fue el ganador del programa, yo soy tercera versión, ¿no es cierto? Así es, la tercera temporada. ¿Y tú representabas a qué canción? A Steve Perry. ¿A Steve Perry, de qué banda? Journey. De Journey. Fue, de hecho, una banda de rock. Es rock clásico, Journey. Sí, rock clásico, y hay que ha traspasado también ya los estilos y la generación. Ya, perfecto. Oye, ¿qué significó para ti? Porque tú habías competido en el programa de televisión, ¿no es esto? Sí, yo soy el año 2002. Yo sé, fue en 2020. ¿Pero qué diseño 2002? Me refería a 2022, pero esta es la espontaneidad del mundo de la Voz. Sí, o sea, en la pandemia. En plena pandemia, sí estaba encerrado, no estaba en ingresos allí. Y varios acontecimientos más que ocurrieron ahí. Oye, cuéntanos nosotros qué pasó, porque todos te vimos, cuando tú ganaste, tú estabas como finalista con el de, con el de, ¿qué banda de ese? Sí, claro, está el de Marc Anthony, de Fons, y hay varios ahí súper importantes que se iniciaron a un amigo y también quiero en tercer lugar. Ya, pero yo te cuento en el globo, ¿no? La fortuna será el número uno, gracias a todos los apoyos de toda la gente también. Pero tú habías estado hasta en ese programa. ¿Cómo? Tú habías estado hasta en ese programa. Había estado en otro programa de doble, había estado en, digamos, del agua, canal 13, había estado en otro programa como invitado también. Ya, pero nunca había sido. El más importante fue eso. Fue, fue. Sí, ya, y qué es de tu vida, porque yo tengo que decir que yo le conozco desde el año 2012. Más o menos. Hace 12 años, cuando éramos muy chiquititos, éramos 12 años más jóvenes. Claro. Y con Nico luego teníamos sueños y yo me acuerdo que, Nico, tú trabajabas en otra costa. Sí. Y él siempre soñaba con dedicarse a la música y poder vivir de la música del arte. ¿Y ahora lo puedes hacer? Sueño cumplido, sí. Cuéntanos. Cuéntanos tu trayectoria en pocos minutos. ¿Qué pasó durante estos 12 años hasta llegar a vivir de la música del arte? Bueno, durante estos 12 años yo seguí una vida prácticamente normal como todo. Oficina de 8 a 6. Estudié ingeniería también para desarrollar estas labores. Pero nunca dejé de lado la música, nunca dejé de lado tampoco el personaje de Steve Perry que sabe desarrollar, desarrollar, desarrollar. Hasta que llegó la oportunidad de entrar a la televisión en distintos programas como invitados, después como concursantes de estos concursos de dobles. Ya teníamos una trayectoria también con mis amigos de Evolution Tribute Journey, con quien hemos girado también por todo el país, tratando de llevar esta experiencia en el Journey. Y ya llegando al Yo Soy, se abrió esta oportunidad en pantalla, tuve la fortuna de entrar al programa sin ninguna expectativa, la verdad. O sea, tú viste como Aaron Refea. Claro, la típica del artista, tener un pantallazo para estar en la televisión. O sea, puede ganar por lo menos unos 5.000 seguidores. Claro. Por lo menos para que salga más fecha. Y bueno, la dinámica del programa fue dándose en lo personal. Cuando entré al programa, justo cuando entré al programa, me enteré de que tenía cáncer en las tiroides. Algo que no revelé en el programa tampoco hasta que salí del programa, pero sí me empezó a dar una atómica especial pensando yo que a lo mejor era la última vez que podía cantar, dado que también el cáncer podía afectar de alguna manera a mi voz en el futuro. Y de hecho, la afectó. La afectó bastante. Pero después se recuperó. Después va a estar animando un poco eso. Sí, claro. Y ahí fue súper duro porque ibas pasando de etapa en etapa, pero en un tiempo tú ya sabías que tu diagnóstico era un diagnóstico de la web. No, claro. Y ya me estaba afectando también. O sea, vivía con todas las zonas de la red de la web y me gustaba un poco cantar. Quizás no se notaba tanto a nivel de mis cuerdas vocales, pero sí estas piruetas, como les digo, de la voz no me resultaban tan bien debido a que estaba muy, muy contraído ya por el tema del cáncer. Entonces, sí fue un súper desafío estar en la televisión, estar frente a millones de espectadores que vieron el programa y de todo el mundo. Interpretaron un cantante tan difícil como lo es Steve Perry, un referente vocal tremendo. Y vivir ahí esa experiencia con un cáncer encima fue bastante duro, pero al mismo tiempo también fue lo que potenció el seguir dándole, poder desarrollar el personaje, poder avanzar en el programa y lograr lo que se logró. Bueno, Teresa, tú único tienes un poder de la excelencia impresionante porque a Nico le dio cáncer pensando en el programa Yo Soy, pero tú además vivías un otro problema. Bueno, ya que supuestamente tú no podrías cantar como cantas debido a ese problema, pero no lo haces. ¿Cuál es el problema que tú siempre has tenido? Pero antes que encuentres, yo diría que no cantas algo. ¡Oh! Y después de eso vas a contar cuál es el problema que supuestamente te impediría tantar, pero tú vas a seguir cantando. Sí, aquí estamos igualmente haciendo una canción. Es como una que le gusta a la gente que dice... When the lights were down, the city, and the sun jams on the day. Oh, I wanna be there in my city. Oh, I wanna be there in my city. ¡Qué impresionante! Yo me imagino que tú has tomado crecer de Cato, que son el puro de Leto, ¿cierto? Por supuesto que sí. ¿Has tenido varios profesores de Cato? He tenido varios profesores de Cato. Últimamente, el principal profesor ha sido Caro Linhavid, que aprovechó en día no usamos internet. ¡Oh, saludo! Con Carito hoy empezamos a... Sobre todo este último tramo que fue el recuperar la voz después del cáncer. trabajamos duro con ella y gracias a ella también junto a Marco también que trabaja bueno la triada importante puede lograr la rehabilitación y hoy día incluso con mayor facilidad que antes oye Don't Stop Believing ese es como el camino allá de 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 ¿Cierto? Por supuesto aparte de la canción más escuchada en el mundo Sí, porque de hecho está catalogada lo estoy escuchando hay una pero un personaje yo te miré que se ha hecho viral y todo el mundo se ha puesto en la Don't Stop Believing que al parecer está catalogada como una de las canciones mejores como de la historia de la música Exactamente, claro la más escuchada superó incluso las canciones de Bacon Jackson que para uno puede ser la más escuchada pero Don't Stop Believing efectivamente es la más escuchada en el mundo Ya, 3 segundos Don't Stop Believing Don't Stop Believing Hold on to the Freelest 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 Wow Que impresionante te digo pero no muchas gracias no, no pero tremenda 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 sensación ya pero hay un problema que supuestamente a ti en algún momento los doctores te dijeron es que yo no sé cómo tú cantas teniendo un problema de audición bueno tuve tumores los oídos que se fueron forjando debido a reiteradas botitis que tuve cuando pequeña se fueron formando ciertos tumores benignos pero que al mismo tiempo fueron comiendo todo lo que es la parte del oído medio todo lo que es el tín paro el estrito exactamente toda esa cadenita empezó a alojarse y el tín pero lamentablemente tuvieron que extirparme toda esa zona y perdí parte importante de mi audición uno no ha ido más que el otro porque hay un tumor más grande y lo que claramente también afectó en el fumo me desempeñaba como cantante o sea mi percepción auditiva es muy distinta de las personas normales entonces claro yo cantaba una nota y para afuera se escuchaba otra nota entonces ahí ya me costó un poco empezar a regular eso y con un trabajo ya constante de entrenamiento de usar audífonos para poder recuperar esa parte de la audición y tú tienes que cantar con audífonos sí obligatoriamente con audífonos no te escucháis nada no no escucho nada me escucho solamente yo finalmente ahora tú no estás con audífonos no ahora estoy basándome en mi memoria muscular pero estás súper afinado o sea también tú te controlas no solamente por lo que oyes sino que también por tu memoria muscular por lo que oyes claro te tiene que desarrollar de alguna manera distintas estrategias para poder enganchar por decirlo de alguna manera las frecuencias que perdí porque principalmente son algunas frecuencias medias que perdí y algunos graves que cuando uno escucha a nivel ambiente pierdo cierta sensibilidad entonces por ejemplo para mí cantar con pista era un tremendo desafío porque perdía las sensaciones de la banda cuando estoy con banda en vivo puedo sentir la vibración a través del cuerpo a través de los pies sobre todo que es lo que más vibra en un escenario puedo sentir la batería puedo sentir el bajo con mayor claridad que cuando estoy con una pista entonces con una pista tengo una obligación que si o si afectar con audífonos que me permitan escuchar esa frecuencia y de ahí un poco entrar en la afinación siempre me pasaba que cantaba un pelito desafinado y yo no sabía por qué pero tú eres súper afilado claro bueno acompañado de la pista digamos siempre como que no sé la pista estaba en una nota y yo cantaba un pelito más abajo y mis compañeros de banda sobre todo Sergio el guitarrista y de un hecho claro me empezaba de ser tan octavo empezaba a hacer así como y era como ya eso quiere decir que yo tenía que soñar un poquito y para mí yo estaba cantando desafinado hacia arriba pero en realidad era la nota llena entonces ahí empezamos a cantar un poquito todo esto oye hijo tú estás en el programa en los casos de tiroides te operaron sacando tiroides y una de las sepuelas comunes del caso de tiroides de la gripación de la tiroides de la glándula tiroides es que te pasen a llevar el nervio que mueve la puerta vocal y esto nos hacen a llevar que de hecho esto es común que ocurra esto nos hacen a llevar justo el nervio del ancho superior que es el nervio que se encarga de hacer los agudos exactamente o sea lo que más caracteriza a Nico son sus agudos y que este sigue agudo yo trabajo tremendo así ya pero ¿tú pensaste en algún momento que podías no volver a cantar Johnny? sí por supuesto o sea siempre fue la incertidumbre desde que descubrí que tenía este cáncer o sea lo primero que me dijo primero a un metodito que a noche se lo daba también al doctor Roberto Daria y cuando estábamos en el tratamiento del oído me se encontró frecuente sobre el oído y me dijo chuta vete bien el tema de la tiroides porque puede que te afecte tu voz mi doctora en el primer lugar que estaba en el cáncer también me referenció lo mismo y el doctor Ortega también el doctor Ortega también entramos directamente en la dinámica a trabajar desde mucho antes todo lo que era la preparación de esta cirugía que pues levanté que no podía hacer pero entonces solamente me quedaba ahí tratamiento paliativo para no dañar más un poquito de lo que ya tenía yo siempre le he hecho yo también le he hecho a Nico que lo digo también yo lo entiendo profundamente porque era un equipo tremendamente resiliente y puede estar pasando por un periodo en su vida súper súper chére y muy 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 terrible pero su actitud frente a la vida siempre es como se puede de hecho tanto así que ahora se acaba de reinventar o sea Nico si no no solamente canta Stingberry sino que estás acabaste de dar un show al que yo no pude porque tenía toda actividad en la SCD y probablemente en otro escenario más que estás cantando cuéntenos un poco estás cantando otros exponentes de rock si por supuesto he tenido la fortuna de recorrer varios lugares del país haciendo este show Journey de alguna manera también de no aburrir la gente con mi presencia con Journey para los ochenteros también hemos ido rescatando otras canciones de otros artistas canciones de Phil Collins que hicimos una versión que dice la artica Phil Collins Phil Collins le decimos easy lover to get our heart on you believe it y ahí un rap otro más ¿qué roba? otra más ¿qué roba? hay una que me puso en desafío la de La Banda Heart a los rockeros nos encantan las distorsiones hay algo con un poquito de distorsión ¿no? sí dentro del show a los ochenteros le gusta todo el rock and roll también vamos un poquito a los 70 y cantamos canciones como ahí con The Prayer con The Cedric también y así varias más Nico Sid no es solamente Sick Peril todo lo que decía de Steve Peril sino que también un cantante tremendamente versátil que ha sabido superar dificultades en su vida como un canto de tiroides mientras estaba ganando el programa Yo Soy un problema de audición bilateral que al cual he tenido que tener que sobrepasar para poder afinarse y poder controlar su voz en el escenario Nico muchas gracias hace mucho tiempo que teníamos pendiente de esta entrevista así que finalmente la puedo realizar muchas gracias por estar en el mundo del programa Doctor en Casa y obviamente la gente quiere verte cazando un clásico más y nos vamos junto al mundo del programa Doctor en Casa con nuestro tremendo invitado Nico Sid muchas gracias por la invitación Marco muchas gracias a toda la gente que sin ellos yo no estaría en esta dinámica de seguir adelante con la música y hay una canción muy bonita de Jeremy que le gusta a toda la gente que dice Hermoso Open Arms de Jeremy con la versión de Nico Sid muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en una próxima oportunidad gracias tengo el agrado y el honor de presentar a nuestro nuevo auspiciador me refiero a Audio Medical una empresa líder en dar soluciones auditivas para tus problemas de audición si tu doctor te recomendó tu otorrino conseguir un audífono para tu problema de audición específico entonces anda donde Audio Medical en las diferentes sucursales en la región metropolitana en el norte en Ovalle en Viña del Mar y en el sur en Concepción y también en Punta Arenas ellos te van a asesorar y te van a dar la mejor solución con tu audífono para tu pérdida auditiva ellos traen tecnología de Suiza a nivel internacional la mejor no puede haber mejor opción para tu problema de audición que los audífonos de Audio Medical los puedes encontrar en sus redes sociales arrobaaudiomedical o también en su sitio web www.audiomedical.cl Audio Medical soluciones atractivas para tu pérdida auditiva ¿Eres una persona que le apasiona cantar o una persona que simplemente le gustaría aprender a cantar mejor o iniciarse en el canto? Pues bien en el centro de entrenamiento vocal coloratura con la profesora de canto Carolina Avilés vas a poder aprender técnicas para cantar como lo hacen tus cantantes favoritos pero obviamente no dañándote la voz sino que con una voz sana la profesora Carolina Avilés es una persona que se ha formado en Estados Unidos en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo para poder entregarte una técnica adecuada a los tiempos actuales pero por sobre todo una técnica que cuide tu gargante que cuide tu salud vocal centro de entrenamiento vocal coloratura doctor en casa presentó el mundo de la voz con la voz con la voz con la voz